Chile es un caso de éxito en el desarrollo de la minería. Un experto de este país aseguró que Panamá podría lograr un auge económico si robustece esta actividad y sus reglas. El gobierno nacional se mantiene en una negociación con Minera Panamá para un nuevo contrato de concesión. Chile, un país con éxito en proyectos mineros, proyecta que a corto plazo Panamá puede tener grandes empresas dedicadas a esta actividad y aumentar la exportación de cobre y concentrados. Si hacemos las cosas bien, la minería puede ser quizás más importante que el mismo canal. Entonces, yo creo que a tomar esta oportunidad, a desarrollar también un ecosistema local de proveedores de clase mundial, que sean proveedores panameños. El tiempo pasa muy rápido, yo creo que en cinco años podemos tener a grandes empresas panameñas dedicadas a la minería y después empiezan a exportar su mismo servicio a otros países mineros. Y ahí es cuando se sienten orgullosos. Rivas señaló que en Chile la minería aporta más del 50% al Producto Interno Bruto del país. Esto también lo podría lograr Panamá si robustece a sus autoridades en esta materia. Para que pueda fiscalizar, para que pueda tener normas claras de cómo hacer una industria en el país. Poniendo los parámetros y las reglas claras, la industria debe avanzar con contratación de mano de obra local, con desarrollo de nuevos profesionales, más ingenieros de geología, de metalúrgica, de ingeniería civil, de ingeniería industrial, etc. Apuntó como importante que haya una política de relave minero y que la empresa con concesión tenga un plan de manejo con las comunidades aledañas. ¿Cómo se deben hacer? No es solamente cerrar una mina, ahí está la llave y me voy. No, hay una responsabilidad de cada una de las minas de hacerse cargo por mucho tiempo del impacto que se desarrolló en la zona. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas son claves. Ciara Morris, Econews.